ya se cargó Boris porque usted sabe muy bien que la niña era suya, es suya nada que era suya porque todavía existe, todos estos años que ya me he hecho cargo de ella, yo creo que lo muy justo es que usted se haga cargo también para la madre de vos, usted no lo quiere admitir pero la niña es suya verdad yo estoy 100% seguro que estoy diciendo que si la conocí y si lo reconozco, si la conocí a usted pero nunca le dije que fuera mi novia o algo, no fuimos nada, le hablaba así, quiero no, es igual como que le ha hablado a la Sofía porque estamos trabajando juntos la verdad que ya hasta ya me cansé de estar diciendo que la niña estudia ya, ya está mía muy fría porque no entendés yo también ya me ocurre decirle que no es mía porque no es mía la niña estudia para la madre es mucha si ella viene acá Boris, si ella dice que es tuya pues hacete responsable cabal peor es pero como va a ser responsable de algo que no es mío, pero porque ella dice que si es tu hija si porque quien va a venir aquí, ah si Boris me trabó, o sea no nadie y además que tiene una nena Boris una nena y mira, es colochito y es blanquita si vaya puede estar así, para que tenga que estar es tuya es tuyo porque usted tiene que diga, vaya lo diga, es mía hasta el fin acepto eso Boris, ya viste ya quedo comprobado, ya me tienes que pasar gasto si ya quedo confirmado, yo estoy yendo porque ustedes están necio y necio que diga que es mía, es mía va ya vieron que no me quiere pasar gasto, pues hoy me llevo la moto que para la madre mira vos para la madre es un hueca, ya que se quiere llevar mi moto si es mía vos Boris para la madre mucho santo, yo se va a llevar la moto vos a mi huevo para mi huevo hermano, yo a mi ardi voy salite de ahí vea como él dice que no quiere pasar gasto me vas a pasar gasto o me llevo tu moto y la mochila yo no estoy llevando que me lleve mi moto, si mi moto me sirve salite de ahí Boris salite de ahí salite de ahí salite de ahí o llamo a la policía que te llevo va llámela pues porque dejaste abandonada a una niña dejaste abandonada a una niña salite de ahí Boris deje mi moto ahí estoy para la madre vos salite de ahí no me vas a pasar rato no me vas a pasar rato o me llevo tu moto que no le voy a pasar gasto ni tampoco te van a casar en mi moto por eso no hubieras metido las patas Boris por eso es que se te trae inconsecuencias cuando lo vas a hacer ya Boris es responsable si ella dice que es tu hija si eres responsable pasale el gasto o está indecido en la moto o le pasas gasto que me vas a dar que le vas a dar dice yo estoy consciente ahora que si yo le paso gasto porque si es mi hija pues tenes que reconocer que es tu hija pero si fuera mi hija que es tu hija para la madre va llévese la moto entonces pero si también como se llama la la Nayeli la Nayeli si quiere llevar la moto pues ahí en Munciela porque tal como fuera un robo no es robo porque ahí le van a hacer prueba a la niña y va a salir que es su hija y todo aquí está siendo grabado está siendo firmado oye si tiene que darse cargo a su hija va osea que es una mujer que embarazada por hablarle no tu sabes que pasamos también pero que era no no cualquier mujer va a decir ah que el me vino ah fue es orgullo de una mujer o bien un hombre como va a decir ah si yo me la cogí o bien yo me la comí la he embarazada eso si es poco hombre osea es poco hombre uno así y en cambio que una mujer venga ay si yo lo llegué y mirate los temblanos a los nervios que saben que si es cierto palamares venite el plato este es un padre yo mi moto no creo que te llevo la lleno salte de ahí baris palamares salte de ahí salte de ahí salte de ahí pasas de gasto de veras pasas de gasto huevo que te di a eso de que te van a llevar la moto niña estabas a hacer a pie si usted sirve para trabajar yo te voy a quedar más lejos para de mí pero vas a ver que una moto es cara es cara es cara porque ella por eso sabe cuánto es una moto por eso se la quiere llevar si por eso está haciendo me pasas gasto me das la moto osea más que todo le sale mejor la moto a Boris que no vas a darle si eso es lo que él cree si porque multiplicarlo ahí 600 por 12 serían 12, 12, 24, 48 meses 48 meses multiplicarlo por 600 multiplicarlo ahí vamos a ver no puedo Loro multiplicarlo ahí vamos a ver 48 por 12 para la madre pero ni sabes hacer eso vos Armando y para coger si sos bueno va para la madre para coger es facilito Loro solo se acuestan las mujeres y ya eso lo que le gusta a un hombre es solo no seas abusivo hombre es lo que le gusta a un hombre es solo coger y no se secando 3 ¿ya viste? mira la patoja si puede matemáticas ahí esta para la madre mucha para la madre mucha para la dura la situación usted ¿cuánto ediste? 48 o que? 48 por 12 por 6 por 600 por 600 por 600 simon mira Boris mira 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 todo lo que como pueden ver miren como pueden ver ahí 28 mil 800 que podrías pasar vos de gasto si no te haces responsable osea y una moto pues normalmente ahorita pues si no esta babosada como 2 mil quetzales ¿oh? no ahi esta muy equivocada la moto ahorita vale como mil verdad le sume mil mas va ah si que queres que me vas a dar la moto ahorita esta como a 13 mil 500 si no estoy mal pero como dice que lo sacaba de la agencia ya cambia precio entonces esta vale como 2 mil pesos si no mucho asi como esta moto bien pagada esta como un dia como 8 mil quetzales no como 2 mil vale no como 8 mil si como 8 mil asi tanteando que me vas a dar? nada que le vas a dar? mira ahi te vas a ahorrar vos este pongamelo unos 24 mil que sale te vas a ahorrar vos ahi porque son 28 mil 800 y ha sacado otra amiga aunque pagando otra vez va para la madre vos pobre neta hasta donde has llegado mano yo no he llegado nada no estoy parado ah no no vas a poder sacar la moto porque pongate le vas a la moto mas despues tiene que pasarle gasto tambien a la ahi yo le estoy diciendo que si me da la moto ya no me da gasto porque si no me da la moto pues que me pase gasto y los 4 años que tiene todavía si te da la moto ya no te va a pasar gasto? no ya ahi se acaba todo? si ahi se acaba todo si pero si la moto no es nada de ella muchas veces están mierda me ha costado a mi me voy a dar la moto mira cuanto te vas a ahorrar dos te vas a ahorrar 24 mil me voy a comer mierda si tu responsabilidad acaso te me la va a pagar tu yo no se porque haces algo y despues aunque lo ocultas no puedes porque todo sale a la luz todas las verdades salen a la luz del tipo vos ahora se esta diciendo a Nayeli que te la comiste hermano que mas quieres y que le quitó su pureza si quitaron nailo los dos y vos la quitaron tambien osea los dos no podian las puras penas se las estaban y como es asi muchachan hombre no son paja ya neta hombre pa la madre y usted esta segura de que si va? porque ella si asegura va llévese la moto si va llévatela que se lleve la moto si llévatela va llévatela llévatela tomo los papeles en la mochila si ahi van todo va yo no cargo de esa moto dame los papeles entonces que la fuiste a robar ah yo creo que si robaba porque como no quiere reconocer su dios me imagino que hasta la va a robar tambien pa la madre tomase conciencia que ella se llevó mi moto y que ella la fue regalada la esta robando es usted no yo mi droga esta moto yo creo que robada te la hiciste ese dia porque no cargabas nada y apareciste con una moto va a preguntar donde la saquera si no se me lo dame los papeles de la moto yo no cargo los papeles de la moto dame los papeles de la moto vaya arrancale vaya señorita mira pues si me voy a llevar solo la moto asi me va a echar la policia y por ahi me la va a ir a quitar ah eso si tienes razón me da los papeles y ya los ando cargando yo si da los papeles de mano si no cargo nada vaya vaya a su casa con las esposas que le de los papeles de los papeles te lo hace no porque la bronca se te comen con las esposas tienen que hacerse cargos tienen que tener los pantalones bien amarrados si es que los carga amarrados y cuando tuve algo que ver con usted no tenia amarrados los pantalones entonces medio amarrados compitas mas que todo ya para salir y para amarrados compitas los carga amarrados no hombre si sin pura paja por eso es mucha mamaja que voy a hacerlo pero yo no he hecho nada pero yo anteriormente pues no va a ir a esa mierda pero el tío se quiere se la esta robando no lo estoy diciendo yo como le digo si me la llevo sin papeles me echa la policia ella me va a alcanzar y me la va a quitar para la madre muchacho los papeles de oro y así huevo mano dásela que se la lleven que se lleve la moto y dale los papeles si porque asi bueno para mi pensar no es nada facil loco pero igual algo es algo decime cuantas humillaciones para pagar esa moto ya me imagino y te lloraste ya me imagino que se fue a prostituir no sabes cuantas decías para comerme algo y para pagar la moto tal manera mira a mi cuantas veces no me lloraste para que me estuviera contigo osea que le rogó para que tuviera algo yo y nega a su hijo vos ahorita te las protegido mas y te las ponio una gorrita por ahí mi huevo cuantas decías que se lleve la moto ya me los papeles primero ya la cual ya la cual